El Levante dolió mucho, esa es la realidad. Nosotros somos un equipo ganador, somos un club ganador. Y echas un poquito la vista atrás y ves toda la temporada que hemos hecho, todo el esfuerzo desde pretemporada. Lo que más queríamos es llegar hasta la última jornada con posibilidades de ganar este título. Por eso nos dolió tanto la derrota ante el Levante. Acabando el partido de liga vamos a tener dos semanas para preparar la final como queremos, para llevarla a nuestro terreno, para trabajar y afrontar ese gran partido que tenemos todos por delante, que es el partido de nuestras vidas. Estoy seguro de que estas dos semanas van a venir bien.